Y amar, prestar a él. El mundo ha cambiado. Lo siento en el agua. Lo siento en la tierra. Lo vuelo en el aire. Mucho de lo que fue se ha perdido. Porque ya no vive nadie que lo recuerde. El Señor de los Anillos Todo comenzó cuando forjaron los grandes anillos. Tres fueron dados a los elfos. Los seres inmortales más sabios y hermosos de todos. Siete a los señores enanos. Tres grandes mineros y artesanos de las cámaras de las montañas. Y nueve. Nueve anillos fueron entregados a la raza de los hombres. Que más que ninguna otra cosa desean poder. Porque dentro de los anillos estaba la fuerza y la voluntad para gobernar a cada raza. Pero todos ellos fueron engañados. Porque fue creado otro anillo. En la tierra de Mordor. En el fuego de la montaña del destino. El Señor Oscuro Sauron forjó en secreto un anillo maestro para controlar a los otros. En este anillo vertió su crueldad, su rencor y su voluntad de dominar a todo ser viviente. Un anillo para gobernarlos a todos. Uno a uno, los pueblos libres en la Tierra Media cayeron ante el poder del anillo. Pero hubo algunos que resistieron. La última alianza de hombres y elfos marchó contra los ejércitos de Mordor. En las faldas de la montaña del destino, pelearon por la libertad de la Tierra Media. ¡Hacado, Hain! ¡Hacado, Hain! ¡Hacado, Hain! La victoria estaba cerca. Pero el poder del anillo no podía ser disminuido. ¡Hacado, Hain! ¡Hacado, Hain! ¡Hacado, Hain! ¡Hacado, Hain!